Mi hija de los cielos amantes, porque yo te he visto Mi hija de los cielos amantes, porque yo te he visto ¡Échame, échame! ¡Y que arriba el día de las madres! ¡Échame! ¡Y que arriba el día de las madres! El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo El capitán, bendita marxita, la verdad que vive en Cristo CC por Antarctica Films Argentina